Dime, mi hijo. A veces el dominicano tiene un inconveniente. Como Jorge Luis. A mí me da un pique que él quiere disfrazar la cosa. No disfrazarla, no. Dice que es un inconveniente que tiene el dominicano, dice uno. No, uno, no, ahí no hay uno, ahí hay tres. No, no, doscientos mil diarios inconvenientes. Miren, aquí en este país ha pasado muchas veces asesinato por un roce de un vehículo. Es verdad que ya no he escuchado la canción de Macarillo. No, no, ahora me he escuchado. Te sientes incómodo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, hoy no duerme. Neto sabe que una persona no ha escuchado la canción de Macarillo. Hoy no duerme. Entonces, vamos a ver el video. No sé específicamente dónde fue el lugar, dónde sucedió, porque es un video muy reciente. Dios mío, que lo que... En ese video, miren. Mira, miren, miren. Parece ser que el vehículo blanco rozó al Hondaaco que está detrás. Está de para atrás. Y el amigo del Hondaaco, o del Civi. Ajá. O sea, el de Civi, el del medio de un Hondaaco. Te acuerdas, Neto, yo tenía el carrito. Sí, ay, miren. Cómo no acordarme. Entonces... No tenía aire. Cuando viene, pa, porque no lo quiere dejar salir. Se le puso bravo, porque no quería dejar salir, porque él tenía que pagarle el roce que le había hecho el vehículo blanco. Entonces, yo no entiendo la... Yo no sé si ese tipo... Mira, 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 mira. Tiene el cerebro. ¡Pum! Del planeta de los simios. ¿Tú te acuerdas de la película esa? Y hay que tumbar la pared entera. Porque cómo es posible que si tú estás reclamando que te hicieron un pelado, tú cojas el vehículo, le dé durísimo al otro vehículo. O sea, sigue pelando el vehículo. Y con chocar el chofe, que es peor. Dobla, rompe una pared. Que supongo yo que usted no vivía ahí. Yo supongo. Que hay que tumbar la pared entera, porque esa pared tiene 200 años. Sí, sí. Y emboló se le vaya a él. Que algo se remende. Pero mira, pues esa pared se rompió y una vez. No, no. Y un topadito. Entonces... Se entera la manzana tiene que ponerle el emboló. El muchacho del suéter rojo es tan de rabia. Es rabia el muchacho del suéter rojo, neto. Es rabia. Él con un bautillo los controló a los dos. Al tipo del carro y a la jipeta. Pero mira, te digo que es rabia, porque siempre esos tipos de gente que tienen su vehículo, siempre andan a el majo. Y a él no le importó. Él dijo, o tú me dejas salir o algo hacemos. Parece ser que no querían dejarlo salir a él. Y querían entrancarlo. Miren cómo le ponen la Infinity. En el medio, para que él no pasara. Ya que el carro está quedado ya. Nos vimos. Ya ese fue. Vamos a repetir, vamos a repetir, vamos a repetir. Por favor, dale. Ok, mírenlo ahí. Para que se entienda. Ese es Juan Bobo y el otro es Pedro. Ok, no, no. Bueno, para que se entienda. El vehículo blanco rozó el vehículo de atrás. Entonces, ellos querían que no se fuera para que le pagara el roce que le había hecho, el choque que le había hecho. Entonces, él quería que se fueran. Todos son amigos y adelante. Sí, yo sé. Pero estaban trancándolo para que él no se fuera y pagara el daño que había hecho. Entonces, miren, miren, miren. Ahí él lo está chocando y le está golpeando al muchacho del carro. Entonces, en ese momento, vuelve y le da para atrás. Y comete la estupidez más grande, estilo Toretto. ¡Wow! Rápido y Furioso. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Rápido y Furioso? Sí. Esa va a ser una de las tomas. Tengo entendido que no es, que esto es un show, que esto es parte de la película de Rápido y Furioso, que se está grabando en la República Dominicana. Increíble. Y que esos blogs son de mentira. O sea, de los blogs. Increíble. Los que estaban en el chavo, en la película. No, pero parece que adentro del carro, yo no entiendo. Oye, no, pero esa pared yo creo que con la mano. Y esa pared entera va a tener que poner. Neta, esa pared con la mano. No, esos son los aguaceros que le ha caído a esa. A peso lo cobro yo. El agua que le ha caído a esos blogs. Entonces, el joven que andaba con su martillo en mano, que no coge esa. Martillo, papi, martillo. Y que vinieran y le metieran esa presión. Un hombre que es lo que está taseando en la capital. No, se ve que ese tipo. Que es muy difícil. No, se ve que ese tipo trabaja para una empresa privada. Y vienen estos dos bichanes. A trancarle un hombre. A trancarle un hombre abujerillo seguro, sospechando de adulterio. En su casa. O lo llamó el banco para un préstamo. O un banco que te esté llamando, que tiene que pagar. O un cobrador impulsivo llamándolo. Y ese hombre viene a trancarle el vehículo. A trancarle el vehículo. Tú lo que tienes. El otro ni volvió a salir. ¿Por qué chocó la pared? Ni volvió a salir. Se quedó ahí. Mira ahora. Miren ahora. Y ahora viene ese edificio. Está en herencia con cinco delincuentes. Que son los dueños. Que hay que poner esa pared enterita. Entonces, miren. Ahora el gasto del tipo del CV es el vehículo de él, porque lo chocó. El vehículo blanco, porque lo chocó también de manera intencional. Y el cristal que él le rompió. El cristal. La pared que se llevó. Más el choque junto con la pared que él hizo del vehículo. Porque hermano, si es un choquecito y no es una cosa de otro mundo. Suelte eso en banda. Suelte eso en banda. Porque hay gente que se está poniendo loca. Eso como José Luis. Ya, José Luis. José Luis se pone un sitio leísimo. De Telenove. Para que no haya ni motores. Que tú sabes. Si lo tenés negro a veces. Manchan. Cuando tú haces un pateo. Si le topan ese carrito. Entonces. En cámara. Lamentablemente. A veces. Nosotros por tontería. Buscamos problemas innecesarios. Mira ahora ese muchacho. Con ese vehículo ahí. Con esa pared rota. Porque tú no puedes decir en una corte. Y no la de España. No. Tú no puedes decir en una corte. No. Porque él me provocó a que yo chocara esa pared. Oye. Y lo puede demandar. Con un intento asesinato. Sí. Y secuestro. Y secuestro. Porque tú estás reteniendo a un agente. Eso es secuestro. Y eso es pelado por la ley. Y al final. Yo quiero saber. ¿Qué ganó él ahí? ¿Qué ganó él ahí? Nada. Problema. Bucó. Problema. Se bucó. ¿Qué ganó él ahí? Ahí se le van. En ese bonete. En la pared. En la pared. No. Porque ¿qué comisiones? Estos son paredes viejas. Enteras. Enteras. En la bañil. Lo va a buscar. De dueña la casa. Que es familia de ellos. Sí, sí. Y le va a meter soblos de ocho. ¿Cómo tú le vas a meter a ese roto? De la pared. Tú le vas a meter varillas. Es bruto. ¿Cómo tú le vas a meter varillas? Es bruto. Es bruto ese muchacho. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Ellos van a decir. Sí. Ahí te quedas ahí mismo. Enteras. Tienen ellos la pared. Y con los alambres de arriba también. Lo que tienen puya. ¿Y si ese carro es prestado, Neto? No, no. No he prestado. Porque tú no puedes ser tan loco. Y eso fue en la mañana. Que no puedes estar bebiendo en la mañana, borracho. ¿Y si ese carro es prestado? No. Ahí es peor. O es rentado. Esa gente que viene de Nueva York con... Nada de eso. Ese carro es de él. Que estaban pa' fula un día antes bebiendo. Y la mañana andaban, ya tú sabes, con el mismo humo. Señores. Un roce no significa nada. Eso le puede pasar a cualquiera. A mí. Cada rato para la guagua me han hecho millones de cinco. A mí no me han rozado. Yo ando a pie. Yo no. Tengo ese. Ah, sí. Todos los botellazos me pegan en el lado. Sí, sí, sí. Te dan los botellazos. Entonces, un roce no significa nada. ¿Qué tú te haces con eso? A mí cuando me parten y de todo, tú no sabes hablar. Pero el primero que te llamó a ti fue yo. ¿O no fue así? Sí, pues tienes que hablar. A mí me dijo yo, ajá. El último diario. Se habló aquí los sobrosos. Le dieron a Neto Flow. No lo dije yo. No, pero yo hay gente exagerada porque ese día llamaban a todo el mundo. No, pero a mí me dijeron, oye, ¿cómo fue? Un tiro. A Neto Flow le dijeron un tiro. Y yo, ¿qué? Y lo llamé. Y yo le dije, 1.700 llamadas tenía yo. Un tiro. Porque fue un tiro que dije, un tiro. Con tirado el tiro ahí mismo me dio la botella. Entonces, el pariguayo ese que ahora va a tener que comprar esa pared. Rehacer la pared. Rehacer, arreglar el bonete. Arreglar el carro del blanco. No sé si el otro estaba chocado, el de la Infinity. Miren ahora, Portal de Tigre. Cada vez que tú vayas a dar un peso, o más de mil pesos, tú te vas a acordar de decir, qué pariguayo fui yo. En vez de yo irme y seré su en banda. ¿Qué es lo que va a demandar? ¿No puede demandar? ¿Cómo que no? ¿A quién? Ah, no, el otro sí. El otro sí. El otro sí. El otro sí. El vehículo se lo tiró encima. Eso es igual que hay que dar cinco tiros. Usted no puede decir a la magistrada que fue sin querer. ¿Fue en cinco que usted le vendió? Sí. Ay, usted va a cállese la boca. Hasta se le va el abogado. Y usted sale. Entonces, qué lamentable que hay personas que todavía no se controlan. Esa party. Y va a tener que buscar una pared. Que no me deja verla. ¿Tú tienes algún abañil en esto que tú les recomiendas? No, el abañil en esto que yo tengo son ladrones. Tengo yo que estaré al lado de ellos ahí supervisando. Se roban ellos mismos. Se me pedí el maitillo, ahí mismo lo tienen. Me pedí el maitillo. Aquí no hay más nadie, eres tú. ¿Quién se lo va a robar? Esa pala como que ya no funciona. ¿Puede ser que nunca la pala funciona? Siempre hay que comprar una pala nueva, una construcción nueva. No, estaba pintando. Cada vez que hay una construcción nueva. Oye, déjame hacer este cuento. Siempre. Déjame hacer este cuento. Este cuento es cuando uno estaba viendo. Pero lo voy a decir aquí. Nuestro amigo Joel, que es pintor. Tú sabes que yo he de la parte alta, San Pedro. Ajá. Que anda lo que te llamo, el motor. Está pintando, es pintor. Pero como es medio sinvergüenza, no lo busca mucho. Entonces se amarró un trabajo bueno. Pa, cuando van dos pinturas de lo grande. Esos cubos. Ajá. Bailan mujeres, el hombre los pone ahí. Desconfiando de él, toma, para que trabaje. Pa, ¿qué pasa? Que como no tiene mucho trabajo, tiene una escalera coja. Y fue en Caramá y se... Y volteó los dos cubos de pintura. Lo volteó. Y agarró un perro que iba pasando y lo bañó. Este perro que volteó. Yo no trabajo así, doña. Amar esos animales, le digo. Lo metió. El perro no veía esta pintura. Y le dijo, doña, amar esos perros. Yo no sé trabajar así. Vea que estoy, yo hice ese perro. Dice que el perro lo metí en palo. Porque... Que se acabó. Dilo, está loco y perro todavía. Lo encuentro en baño. Me no se acartan. Los pintores siempre tienen cuentos. Porque yo me acuerdo... Un saludo a Jibo y a los muchachos de los puñeteros de los bloques en su tiempo. Como que digo, que estábamos en los 15 países. Jibo, no sé si era el papá de Jibo o de Vito. Yo no sé de quién era el papá. Dice que el papá de nosotros es pintor. ¿Qué? Es pintor. ¿Y hace cuánto pinta? Bueno, la última vez que él pintó, cuando tú le pasas la mano por la pared, toda la pintura se va. De tanto tiempo, diga, que tiene que la pintar. Igual que el papá de Finti, mi amigo Finti, que quiero y adoro. Que cuando él pinta, él siempre tiene una sola canción. La canción del papá de Luis Miguel, de Luisito Rey, Éxito. Entonces, él siempre canta esa canción cuando está pintando. Pero él canta de una forma rara. Porque él canta de que... Éxito. Hay otro que por ahí está. Entonces, cuando él termina de cantar, canción de Éxito, al final tiene un tono alto. Él dice... Éxito. Entonces, el tipo viene y se inspira. Él mismo pintando. Éxito. Otro es un viejito que cuando está pintando, comienza a pintar. Y él pinta, no pinta, el día entero. Y mamá estaba loca allá en la casa. ¿Y qué? Desde las ocho, este pito. Viejo el día. ¿Qué me tiene cansado, mí? Yo estoy una mujer mala en la cabeza. Y este pito... Loco nomás brincando. ¿Sabes quién es mi pintor favorito? ¿Eh? ¿Eh? El Bacán. ¿Eh? ¿Eh? El Bacán. ¿Eh? ¿Eh? Cambia, cambia. Cambia, cambia. Siete ropas lleva eso. Siete ropas. Va a pintar. Cuando se nomás llegó, ni que espérate, que me voy a cambiar. Y ahora salí así. ¿Y qué es eso? ¡Activo! Siete ropas lleva. La siguiente ropas lleva. ¡Activo! Me agarran uno, dos otro día. ¡Ahí activo! Ahí está. No creo que eso te cuento. No hay ningún problema. Y yo le vamos a despedir del programa. Y lo vamos a despedir con el Top 5 de las mejores cinco videos de esta semana. Ya ustedes saben. Vamos mañana. Y mañana el video de Neto se va a grabar. La gente que quiera... ¿Le digo a la gente que vaya? Claro. La gente que vaya. A la 2. Emilio Prudón con Sánchez. Emilio Prudón con Sánchez. Emilio Prudón con Sánchez. A la 2. Se va a grabar el video sin macarilla. Sin macarilla. Ya ustedes saben. Nos vemos mañana. Mañana.